Pum, 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 papapum Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Partir por los caminos no ganarán los corazones que saben del amor. La poesía nos acompaña y nos acompañan aquellos amigos dulces. Como la nieve que vimos ver en nuestra tortillera. Pum, 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 pum. ¡Pum, pum, 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 pum! Águidas, marinas, dorados con goles guían nuestro pasón Llevamos con nosotros la letra El que no se contagia ciega a su ser frente al escándalo de la carne ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Gracias! ¡Gracias! En este lugar la luz de las estrellas es insuficiente Buscamos el sol, nuestro destino, la palabra Buscamos el sol, nuestro destino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!